Alex, ¿qué estás haciendo allá? Ya sabes que tienes que hacer esto ¿Quién te va a enterar de esto? Yo quiero ser tu confidente Ser el dueño de tus noches Yo quiero que me hables de ti Eso me haría tan feliz Quiero escuchar que tú me aceptas Y darte lo mejor de mí Estar contigo para siempre Mi corazón quiere tenerte No solo quiero tu amistad Quiero que seas algo más Vivir sin ti sería una pena Que no podría soportar Porque si no me das cariño Me vuelvo loco y no me voy a controlar Sin el beso de tu boca Me trastorno y me enamoro más y más Porque si no me das cariño Me vuelvo loco y no me voy a controlar Sin el beso de tu boca Me trastorno y me enamoro más y más Y aun que me digas que no Me enamoro más y más Estar contigo para siempre Mi corazón quiere tenerte Mi corazón quiere tenerte Mi corazón quiere tenerte No solo quiero tu amistad Quiero que seas algo más Vivir sin ti sería una pena Vivir sin ti sería una pena Que no podría soportar Porque si no me das cariño Me vuelvo loco y no me voy a controlar Sin el beso de tu boca Me trastorno y me trastorno y me enamoro más y más Porque si no me das cariño Me vuelvo loco y no me voy a controlar Sin el beso de tu boca Me trastorno y me enamoro más y más Y aun que me digas que no Me enamoro más y más Y aun que me digas que no Me enamoro más y más Me enamoro más y más